Quisiera un hombre sencillo, que me ame con ternura Amable, bueno y bello, con quien me sienta segura Por eso he puesto un anuncio, en este clasificado Contéstame por favor, si envías tu foto, mejor Quiero un amor romántico, que me ame dulcemente Quiero un amor platónico, quiero un amor diferente Oh, dámelo, tan pronto sea posible, dámelo La soledad te prive, dámelo, escribió llama por favor Ah, dámelo, disculpa pero insisto, dámelo Ah, lo quiero ahora mismo, dámelo Me siento sola, sin amor Quisiera un hombre instruido, que me ame espiritualmente Culto genial, refinado, de veras inteligente Que sepa usar su cerebro, hasta un nivel superior Y descubrir nuevas metas, en el campo del amor Quiero un amor telepático, con el poder de la mente Quiero un amor esotérico, quiero un amor diferente Oh, oh, dámelo, tan pronto sea posible, dámelo La soledad te prive, dámelo Escribió llama por favor Uh, dámelo, disculpa pero insisto, dámelo Ah, lo quiero ahora mismo, dámelo Me siento sola, sin amor No hay un tipo que sirva, no Que sea como yo lo quiero Yo no confío en los hombres Ah, no sé si alguno es sincero Por eso he puesto un anuncio En este clasificador Para encontrar un robot Que el sexo sea programado Quiero un amor esotérico, sin problemas de virus Quiero un amor antiséptico, quiero un amor diferente Oh, dámelo, tan pronto sea posible Dámelo, la soledad te prive Dámelo, escribe o llama por favor Dámelo, disculpa pero insisto, dámelo Dámelo, quiero ahora mismo Dámelo Dámelo